Buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas con 24 minutos del día 4 de julio del año 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente. Un gusto tenerlo nuevamente aquí. Buenas tardes, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñigas Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Yulia Alvarado. Presente. Informo, presidente, que se encuentran 16 sediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario general, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 20 de junio del año 2024. Punto cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe la modificación del acuerdo 940-2021-2024, de fecha primero de febrero del año 2024, únicamente en el costo de la remuneración por hora clase, eliminando el IVA, por lo que quedará con un costo de 197 pesos, moneda nacional neto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que, primero, se autoricen las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud para el ejercicio fiscal 2024. Segundo, se autorice publicar mediante todas las vías de comunicación con que cuenta este gobierno municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, la convocatoria para participar en el Premio Municipal de la Juventud 2024, con vigencia desde su publicación y hasta el 9 de agosto del año 2024. Y dictamen C de la Comisión de Deportes, para que se autorice, se dé nombramiento a la cancha de básquetbol que está ubicada en el Parque de los Maestros de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, colocando una placa de metal con el nombre del profesor Lamberto Bañuelos López, impulsor del deporte, en especial del básquetbol. Punto número seis, varios, entre ellos hay uno. Asunto de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 20 de junio del año 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta, por favor. Muchas gracias. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura, al inciso A, por favor. Con gusto, presidente, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe la modificación del acuerdo 940-2021-2024, de fecha 1 de febrero del año 2024, únicamente en el costo de la remuneración por la clase, eliminando el IVA, por lo que quedará con un costo de 197 pesos moneda nacional neto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Con su permiso, este punto es para que se apruebe la modificación del acuerdo 940-2021-2024, de fecha 1 de febrero del 2024, únicamente en el costo de la remuneración por hora de clase, eliminando el IVA, quedando en 197 pesos neto por hora. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Apruebo por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la modificación del acuerdo 940-2021-2024, de fecha 1 de febrero del año 2024, únicamente en el costo de la remuneración por hora clase, eliminando el IVA, por lo que quedará con un costo de 197 pesos, 0, 0 sobre 100, moneda nacional neto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que, primero, se autoricen las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud para el ejercicio fiscal 2024. Segundo, se autorice publicar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este gobierno municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, la convocatoria para participar en el Premio Municipal de la Juventud 2024, con vigencia desde su publicación y hasta el 9 de agosto del año 2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, de nuevo, con su permiso. Este punto, primero, es para que se autoricen las reglas de operación del Premio Municipal de la Juventud para el ejercicio fiscal 2024. Ya es de cada año hacer este premio a los jóvenes. Y segundo, se autorice por todos los medios de vías de comunicación con que cuenta el gobierno municipal de Tepatitlán para la autorización de la convocatoria para participar en el Premio Municipal de la Juventud 2024, con vigencia desde su publicación hasta el 9 de agosto del 2024. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa Premio Municipal de la Juventud para el ejercicio fiscal 2024. Asimismo, se autoriza a lanzar la convocatoria para participar en este mismo programa, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice, se dé nombramiento a la cancha de básquetbol que está ubicada en el Parque de los Maestros de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, colocando una placa de metal con el nombre del profesor Lamberto Bañuelos López, impulsor del deporte, en especial del básquetbol. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Julián Arlent Maríada Alvarado Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes. Y en luz o la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Si me permiten, les voy a dar una breve reseña de quién fue el profesor Lamberto. Los aficionados del deporte de la ráfaga recuerdan con cariño y nostalgia los torneos que organizaba el profesor Lamberto Bañuelos en el conocido Parque del Beso, siendo toda una sensación en la época de los 90 que pronto las pequeñas tribunas fueron insuficientes para el gran número de espectadores. El profesor Lamberto nació un 17 de julio de 1946, docente de profesión orinduo de Nayarit. Apasionado del deporte, el cual practicó durante la mayor parte de su vida de una manera muy destacada, jugando a gran nivel fútbol y voleibol, pero entre estos sobresalió su amor de manera especial para el básquetbol. Este profundo amor por este deporte lo llevó a querer enseñar y transmitir a las nuevas generaciones el amor por el mismo. Y para lograrlo hizo propaganda, negociaciones, invitaciones, todo correspondiente a todos los interesados a este nuevo gran proyecto que era el básquetbol en Tepatitlán, el cual tuvo un enorme eco. Y a pesar de la adversidad que sufrió al inicio de este proyecto, al final su esfuerzo y dedicación le dieron la satisfacción de ver su trabajo realizado a gran escala. El profesor Lamberto Bañuelos López murió un 7 de julio del 2012. Esta petición es para que nada más la cancha de básquetbol lleve el nombre del profesor Lamberto a petición de los que hoy juegan y le dan vida y nos representan en el municipio en este gran deporte que es el básquetbol. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Creo que bastante acertada la petición. Digo, le comentaba al síndico, yo recuerdo esos torneos por allá en la época de los noventas. Mis hermanos jugaban básquetbol ahí en el Parque de los Maestros. Y bueno, dado que es además el Parque de los Maestros, pues me parece adecuado que una cancha dentro del parque pues lleve el nombre de un maestro, si están de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidoras? Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, regidores. Bien, creo que va en sintonía el que un maestro pues lleve el nombre de esta cancha. Siendo yo presidente municipal en la administración 98-2000, se aprobó ponerle el nombre a ese parque, el parque o plaza de los maestros. Entonces, el hecho de que sea un maestro también el que se le dé el nombre a esta cancha, repito, creo que va en sintonía con lo que ya se había aprobado en esa ocasión. También en esa administración fue cuando se arreglaron las canchas, tanto esa de básquet como la de fútbol rápido, le decíamos que está ahí, cuando se techó precisamente con tela ciclón, ahí a la de básquetbol solamente se le puso una tela de alambre ciclón porque por los vecinos eran del que el balón se les alcanzaba a ir. Entonces, qué bueno que en esta ocasión, en esta administración, después de algunos años, pues se retomó darle vida a esa plaza, renovar esas canchas, cosa que me da mucho gusto. Yo siendo ahora regidor, que se vuelva pues a tomar en cuenta ese parque que estaba muy abandonado. Pues muchas gracias. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Adelante, regidor Arturo. Sí, buenas tardes, compañeras. Con su permiso, presidente. Sí, yo me da mucho gusto que primero haya salido de algunos ciudadanos que practican el básquetbol la propuesta de ponerle el nombre del profesor Lamberto a esta cancha que en esta administración se renovó y ya de alguna manera es una cancha prácticamente semiprofesional, ya está techada y pues aparte de que se han hecho varios arreglos a la plaza de los maestros, pues qué bueno que se le da el nombre del profesor Lamberto, que digo a mí me tocó convivir mucho con él, yo prácticamente en mi juventud jugué mucho básquetbol y él a través de varias generaciones fue, yo diría que en Tepatitlán el principal promotor de la práctica del básquetbol aquí. Sí, entonces yo creo que es un reconocimiento y de alguna manera es también al reconocerlo a él también es tomar en cuenta a las personas de Tepatitlán que practican el básquetbol, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza, se denombramiento a la cancha de básquetbol que está ubicada en el Parque de los Maestros de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, colocando una placa de metal con el nombre del profesor Lamberto Bañuelos López, impulsor del deporte, en especial del básquetbol. Adelante, regidor. Perdón, pero se me pasó algo muy importante. Gracias, presidente. Sí, comentar que los responsables del área de fomento deportivo ya tienen programado precisamente para colocar el día 17 de julio, que es la fecha que se conmemora el natalicio del profesor Lamberto, realizar un torneo ahí de básquetbol y van a lo que nos comentaron y después le van a dar las difusiones. Creo que va a haber juegos de nivel infantil, después juvenil y luego categoría libre y también de veteranos. Ahí a lo mejor vamos a estar participando. Entonces, invitar a toda la gente a que participe el próximo, es miércoles 17 de julio de este año, ¿verdad? Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno. Con gusto, presidente. Punto barrio hay uno y es asunto de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, yo solicité este punto simplemente para agradecer a todos estos meses que estuvimos ausentes algunos compañeros por el trabajo durante estos cuatro meses, dar la bienvenida también a los que se reintegran o nos reintegramos desde esta sesión, al regidor Mario, el regidor Oscar también se integra en esta sesión, el regidor Francisco también se integra en esta sesión nuevamente a este ayuntamiento que volvemos a estar completo. Agradecer a los compañeros que estuvieron como suplentes durante varios meses, algunos un poquito más que otros, a la regidora Rebeca, al regidor Enrique Mariscal, al regidor Enrique Carrillo, al regidor Jorge, Jorge Cortés, ¿quién me falta? ¿Me faltó alguien? Tony, su secretario. Ah, al secretario general Norberto Venegas, que también estuvo como secretario general, también se integra el secretario general Marco Antonio en esta sesión. Y me gustaría también hacer entrega, hacer entrega de este reconocimiento, si me permiten para darle lectura. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Artur Pérez, por su trabajo y de igual forma todo el equipo de regidores, secretario y síndico municipal. Adelante, regidor. Sí, pues gracias nuevamente. Quiero de una manera muy sentida agradecer primero la confianza que tuvo Miguel Ángel en su servidor, en haberme propuesto para quedar como presidente interino. Gracias, Miguel Ángel. Y a todos los integrantes del ayuntamiento por haberme también brindado la confianza y por haber trabajado juntos estos cuatro meses haciendo un gran equipo. Gracias a quienes estuvieron, también los regidores que estuvieron, Rebeca, Jorge, Juan Enrique Carrillo, Enrique Mariscal, también que hicieron un gran trabajo. Gracias a Norberto Venegas y también a Marco Antonio, también por haber estado aquí haciendo un gran equipo. Y gracias desde aquí, quiero decirlo, a Chacho como síndico, que hicimos un gran equipo, también todos unidos. Y todo lo que es la administración pública municipal, todas las áreas, en especial Enrique Navarro de la Mora, quien estuvo como secretario particular, que me ayudó mucho. Gracias a él, pues pude tomar mejores decisiones en lo que concierne a la responsabilidad de ser presidente municipal. Y a todos los directores, jefes, coordinadores y todos los integrantes de este gran equipo que es la administración pública municipal. Gracias, yo pienso que la tarea era muy difícil, porque Miguel Ángel dejó muy alta la vara y la encomienda era que no fuera a caer la administración pública. Y si podíamos aportar algún granito de arena adicional, pues tratar de hacerlo. Yo pienso que cumplimos la misión. Primero, la etapa de la feria, Tempa Abril, que siempre es un gran riesgo en muchos sentidos, tanto la organización como tantas cosas. Y creo que se rindieron muy buenas cuentas. Aquí agradecer mucho a Yuli Alvarado, que estuvo ahí colaborando de manera muy intensa en todo lo que fue la feria, aparte de todos, pero ya de una manera muy especial. Yo creo que misión cumplida. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, compañeros regidores. Y vamos a seguir adelante, siguiendo, haciendo equipo aquí en esta administración 2021-2024. Y los mejores deseos para el próximo gobierno municipal. Felicidad, Miguel Ángel, por tu triunfo. Mario, por tu triunfo. Como vamos a tener un buen diputado apoyando con todo a Tepatitlán y a Miguel Ángel. Entonces, enhorabuena a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias por el reconocimiento. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 17 horas con 46 minutos del día 4 de julio del año 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 18 de julio del año 2024, las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.